ánimo deportes en las plataformas digitales. Ahí ven ustedes un uniforme que parece que llamaba yo pensé al comienzo que estaba viendo al Kun Agüero porque es el que estamos acostumbrados a ver justamente con esa camisa en los montajes que son muy normales en esta época y en este momento nos colocan esta expectativa futuro que puede generar alguna controversia sí, pero es la realidad de un negocio que se está planteando y que se está cocinando y que se está tratando de llevar a cabo ahora, Lionel Messi nos genera siempre mucha información y en estos días muchísimo más por la manera como sucedió la noticia y como ha ido desarrollándose sin todavía aparecer desde lo verbal el diálogo de Lionel Messi el diálogo de Lionel Messi a esta altura es un diálogo legal es un diálogo al que se refieren los abogados y en donde los documentos y las llamadas legales o el burofax para ser más exacto son las que terminan por dictar la última palabra que llegará el momento en que Messi habla si tiene que hablar y cree que es prudente tener que hablar yo lo entiendo por la postura legal que tiene el jugador pero a ver Fernando Yelic para integrarnos en este tema aparece en el escenario un mapa impensado y es un mapa impensado en donde volvemos todos al tema mediático ¿Quién va a perder más? Barcelona, Messi y sobre todo en el tema real contable de seguidores ya no lo subjetivo lo que pensamos sino en los seguidores porque las redes sociales pareciera que son las que manejan el futuro del mundo mediático y por ahí pasa la historia ¿Cuánto va a perder de seguidores Barcelona yéndose Messi por ejemplo al City en caso de que se cierre el negocio Fernando Yelic seguidores no pierde a ver los que son hinchas del Barça van a seguir siendo hinchas del Barça esté Messi o no esté Messi hay peñas del Barcelona por todo el mundo simplemente date una vuelta aquí en Estados Unidos y vas a ver todas las que hay el Barcelona y el Real Madrid esté quien esté son los dos equipos más vistos a nivel mundial y se comprobó con la salida de Cristiano Ronaldo se fue a la Juventus y el Madrid seguido teniendo ratings altísimos por poner un ejemplo en la televisión creo que con el Barcelona va a pasar lo mismo por supuesto que pierdes mucho en el tema marketing porque pierdes a un jugador que vende mucho que te vende muchas camisetas que es una imagen mundial del fútbol global eso no me queda ninguna también creo que que pierde Messi porque no es lo mismo jugar en el City que jugar en el Barcelona por más de que sea Messi va a llegar a otro chico para también hacerlo grande no, no es un equipo tan mediático Ricardo como lo es el Barça es así de sencillo sí, sí ya lo de grandeza yo pensé que ya te hubieras dedicado a estudiar un poquito y darte cuenta de las blasfemias que decías hace rato no, no, no para mí no son blasfemias ¿de qué blasfemias me perdí? Dios mío no, diciendo que el Barcelona no era grande que es grande desde que llegó Messi imagínate nada más no, no, no de los años 90 para acá adquirió grandeza antes jugó Cruyff ahí antes jugó Maradona pero era chiquito antes jugó Cubala ahí antes jugó Eusebio ahí o sea digo por ponerte y tirarte nombres ¿no? de algunos de los más grandes de la historia totalmente de acuerdo pero bueno en el New York City también han jugado todos muy grandes si lo vamos a tomar no, bueno pero ya en la etapa final de su carrera Ricardo si es distinto lo que Ceballos no quiso entender es que hubo momentos de la historia antes de los 90 en donde equipos como el Atlético de Madrid y como el Valencia eran más grandes que el Barcelona Sí, en los años 40 Ricardo o en los años 30 No, no, no El Valencia de Jempes el Valencia del Piojo no es más grande que el Barça en su momento No, hombre no, no, no no, no, no no, hombre no tienes ni idea de lo que estás diciendo pero bueno Son situaciones distintas Fer y a lo mejor retroceder en el tiempo y ver todas estas estrellas que han pasado por el Barcelona yo creo que en cuanto a conseguir títulos en un plano internacional no solamente en la liga sino hablando de Champions pues seguramente desde que llegó Messi y todo este grupo de jugadores y con Pep Guardiola bueno, se escribió una historia de muchos logros consecutivos y yo creo que esto es parte de la grandeza y no considero que simplemente los títulos le den la grandeza a una institución díganme como me quieran decir para mí no es lo único que hace a una institución grande que por supuesto va a ser importante ¿no? ¿Qué va a pedir Barcelona seguidores? Yo creo que Barcelona no va a pedir no va a perder seguidores ¿Qué Messi va a perder? Mucho menos ¿no? El caso del City y sobre todo más desde que Liverpool se ha vuelto protagonista pero si tiene menos exposición Eli no sé a ver en la Premier ya no en la Premier ya no yo creo que si se fuera al PSG o si se fuera al Inter puede estar pero en el City no creo vean a uno vean a Mario y vea Cristiano vean a Mario y vea Cristiano y te pongo un ejemplo claro hagamos la Premier ahora de tu lado jugando el mismo día la Juventus de Cristiano Ronaldo tiene más ratings a nivel mundial el Real Madrid y no dudo que vaya a pasar no dudo que vaya a pasar lo mismo con el Barcelona el Barcelona jugando a la misma hora del City de Messi en caso de que se vaya al City va a tener más rating el Barça porque son equipos son los equipos no pues sí lo que pasa es que está bien entiendo tu corazón blanco y tú crees que no hay no 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 pero sabes que Fernando no es solamente la llegada de a nivel mundial si Messi se va al City porque todavía no se ha ido si se termina yendo al City no es solamente lo que implica Messi es regresar con Guardiola es lo que puedes generar en la Premier que sin duda hoy es una liga que es muy vista la más poderosa del planeta y la más atractiva la más vendida y la más vista la realidad es esa inclusive ayer hablábamos con expertos en mercadotecnia y te dicen lo importante que va a ser hoy para la Premier tener a un jugador como Messi si es que así se da y el golpe fuerte para la liga española no es solamente para el Barcelona de perder a otro jugador seguramente tú lo debes entender así Barcelona en un futuro no sé cuánto tiempo va a volver a ganar Messi probablemente con quien lo rodeen va a volver a ganar pero va a tardar más tiempo Barcelona y creo que en eso sí estamos de acuerdo porque es una transición no solamente se va Messi se va Suárez se va Irakitic va a ser un cambio está Koeman como nuevo entrenador no va a ser tan sencillo mira Messi me está levantando ¿sabes cuándo fue la última vez que el Barcelona vivió una transición de esta Celí o no? ¿cuándo? tan grande pues cuando llegó Per Guardiola y se fueron al Niño y se fue Deco y se fueron las vacas sagradas y vino el mejor Barça en la historia no sabemos lo que va a aparecer hoy hablamos del Barcelona como perdón por la palabra pero como si jugaran 11 bultos en el Barcelona o sea no pero a ver no 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 ve este grupo pero ninguno tiene buenos jugadores tú en la plantilla que hoy tiene el Barça ves a un Messi a un Xavi a un Iniesta no pero veo otros jugadores con otras características que lo pueden potenciar entonces va a ser muy ve un Frankie de Jong que hace dos años hace dos años cuando jugaba en el Ajax aquí venían y me decían que era el mejor medio centro de Europa ahora que mostré en el Barça ya se le olvidó cómo jugar no no nadie la quita que fue notable en el Atlético de Madrid pero ninguno y el tercer mejor jugador de la liga pero que lo demuestren en la cancha con el Barcelona porque juegan bien con otros equipos pero no juegan bien con el Barcelona hay que ver sin Messi hay que verlo sin la Messi independencia Ricardo a lo mejor el colectivo termina siendo mejor sin una individualidad que era el que refazaban de todos antes de ir a la pausa ayer Jordi Blanco hincha del Barcelona pero un periodista periodista que va por la mitad que no se apasiona si no es periodista nos dijo y no me deja mentir como tú comprenderás entre 3 y 7 años va a durar Barcelona en recuperarse entre 3 y 7 años y al año lo ganó todo soy muy fatalista muy fatalista muy fatalista este punto bueno creo que ya nos vamos a la pausa no sé si ya estamos en el tiempo vayamos a pausa en radio hacemos mensajes Eli nos metemos aquí con los memes que están en este momento con el bailado de todos los que se van a juntar en el mismo equipo y ya está buenísimo buenísimo el bailecito de Pep Guardiola del Kun de Kevin De Bruyne de Sterling ahí vemos todos celebrando y festejando la posible llegada de Messi Oscar Antonio Cárcamo la gran mayoría de los aficionados somos seguidores de un equipo no de un jugador aunque se les reconozcan los méritos a cada uno de los jugadores yo entiendo pero no estamos hablando de cualquier jugador estamos hablando del mejor jugador del mundo es una situación por supuesto importante y esto que dices Fer es clave que tanto puede llegar a beneficiar que un equipo ya no tenga esa dependencia que todo el fútbol tenga que pasar por las pilas del mejor futbolista del mundo que hoy te libera tanta presión pero lo acaba de vivir el Madrid con Cristiano y ganó la liga era distinto era distinto Ricardo más allá de lo que pudiera ser Cristiano Ronaldo no dependían solo de que Cristiano anduviera bien en Barcelona sí en Barcelona si Messi no andaba se acababa todo ganó la liga sin Cristiano el Real Madrid y yo sí creo que hoy el Barcelona ha llegado bueno es que tú también crees que ganar es que te digo si critica la subjetividad y el primer subjetivo eres tú pero bueno yo me den mis opinión saludos Olga eres tan blanco como el color de tus audífonos y lo irradias a ver pero a ver no haga periodismo de periodistas y dependencia cuando tienes un jugador tan 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 bueno como Messi pues sí lamentablemente corres también ese riesgo de que el jugador se acomode y se acostumbra se acostumbra a que se la doy a él y que él resuelva y se la doy a él y que él resuelva y se la doy a él y que él resuelva y cuando él no resuelve los otros días no saben qué hacer si hoy el Barcelona termina por concretarse en la salida de Messi tendrá que aprender a volver a jugar en conjunto y volver a ser un colectivo y ahora yo no puedo criticar es imposible es imposible criticar todo absolutamente todo lo que aporta Messi en la última zona y en la zona de definición cuando defiendes defiendes con uno menos porque Messi camina en todas las jugadas cuando regresa a marcar por su misma banda Messi no Messi perdón pero te digo si pierde dejar a la marca de dos o tres jugadores puede que no vaya a recuperar balones pero la importancia que tiene la gancha no es correr tras el balón Javier Díaz mayor que se quita la playera del Barcelona Barcelona era chico y Messi lo hizo grande no creo ahí si me comparto comentarios de madridistas como Mayorga y por eso la próxima vez que me vuelva a decir eso de verdad que le cierro el micrófono y lo saco de la cámara y por qué tú me vas a cerrar el micrófono porque usted está faltando respeto diciendo aquí el único argumento que usted tiene es envolverse en una bandera o mexicana o en el Barcelona tenemos invitados y están así de maleducados pero estamos 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 a pelear a ver a ver no se acelere tampoco a ver despacio despacio que no se atropelle Copán querido como estás como notarás estamos aquí todavía en un debate porque lo de Messi para los hinchas acérrimos del Barça no pasa nada vuelve y se rearma porque ya se fue Messi y se arma facilito yo no estoy de acuerdo con eso pero a ver aparte de la invitación a ti por este convenio Telemundo Unánimo y por los partidos de Chivas y por los partidos de la Premier por ahí quiero comenzar Copán el impacto que va a tener Messi en la Premier si llega a darse esto empezando por ustedes a nivel de la cadena de ustedes ¿se imagina el cambio que va a haber? Bueno ¿qué tal? ¿cómo está Ricardo? saludos a él y a Fernando la verdad que solo de pensarlo ya se me pone se me eriza la piel de pensar de que Messi podría llegar creo que es el sueño de todo relator de todo comentarista poder estar en los partidos en los mejores partidos así que bueno estamos a la espera de lo que de lo que va a suceder yo creo que si si se llegara a dar el impacto que tendría global ¿no? la Premier League sería fantástico sería algo sin precedentes me parece y también así como para la Premier sería muy bueno sería terrible para la Liga ¿no? entonces yo creo bueno obviamente que si sería si se llega a dar sería muy bueno para la Premier sería digamos todavía mejor y ahí sí se va se convertiría en la Liga más importante hoy por hoy si no es que ya lo era pero creo yo que sí ya con Lionel Messi sería la Liga más importante sin lugar a duda claro a ver Copán ustedes lo han visualizado en los consejos de redacción en las reuniones que han tenido ahí a nivel de Telemundo por ejemplo Andrés Sammy Eduardo todo ese grupo ya ha pensado en cómo va a impactar en caso de que llegara a ser y se pueden inventar algo alrededor de la llegada de Lionel Bueno la verdad la verdad es que estamos todavía a la espera no queremos hacernos ninguna ilusión pero pero yo siempre digo la Premier te da una gran ventaja a los que digamos no somos el el primer relator ¿no? sabemos que es Andrés entonces la ventaja es que yo siempre relato un muy buen partido o muy buenos equipos si no me toca el Liverpool me toca el City si no me toca el City me toca el United si no es el United es el Chelsea si no es el Arsenal si no es el Tottenham ahora si llega James al Everton vamos a tener otro equipo está el Wolverhampton con Raúl Jiménez siempre te toca uno, dos o hasta tres partidos por semana de gran nivel esa es la gran ventaja que tiene hoy por hoy la Premier si lo comparamos digamos con la Liga que prácticamente son tres equipos los que dos y el Atlético que tienen bastante interés y ni hablar de la Serie A que prácticamente la Juventus la domina entonces igual que la Vuelta vamos a empatar aquí Arlan perdón Arlan es nuestro operador en la radio Copán con la parte de audio que en este momento se junta estamos hablando con Copán Álvarez justamente de la cadena Telemundo en estos intercambios que estamos haciendo y estamos opinando todos alrededor de la llegada del posible posible porque todo lo que estamos diciendo más allá de la información que es que Messi mandó un fax lo demás es un poco opinión y un poco especulación estamos hablando justamente con Copán sobre este impacto que puede tener la llegada de Messi a la Premier League y es algo que Fernando discute y quizá Fernando tiene sus argumentos y es muy válido también argumentos muy válidos yo pienso como Copán me parece que gana la Premier pierde la Liga y ayer lo hablábamos es decir el impacto económico de la Liga va a ser muy fuerte contra el potencial impacto de la Premier League es que eso eso es a ver de que es una verdad absoluta de que pierdes cuando se te va Messi de tu Liga o pierdes como cuando se te fue Cristiano de la Liga bueno es que eso eso es lógico mi punto es de entrada creo que el impacto es menor cuando se va de un equipo como el Barça o el Madrid que no van a dejar de ser dos de los equipos o si no los dos más mediáticos que hay en el mundo fútbol más allá de que ya no estén Messi y Cristiano Ronaldo o sea si esto hubiera sido al revés si Messi hubiera salido del City al Barcelona el City hubiera perdido 30 veces más en lo mediático ¿no? a ese punto quiero ir a mí me parece que Barcelona y Real Madrid van a seguir siendo los dos equipos a nivel mundial que marcan tendencia claro después el City hoy en día tomará una relevancia importante por el hecho de que esté Messi claro el tema no pasa porque eso es verdad lo que dice Fernando el tema es que en este mundo de hoy donde los seguidores los famosos internautas como se llamaban antiguamente o los seguidores siguen más a los jugadores que a los equipos entonces compañero esto puede generar un bueno un encuentro extraño de quien tiene más seguidores Messi o el Barcelona mira yo yo te voy a yo les voy a hacer un comentario digamos de personal cuando cuando yo empezaba a ver digamos adolescente a ver el fútbol europeo lo que más se veía y la liga más importante era la Serie A era el calcio porque ahí estaban los mejores jugadores del mundo estamos hablando de Maradona de Gulli de Van Bastien Marteus bueno se fue por una cuestión que creo yo que el Barcelona lo siento Fernando pero es un equipo que en algunas ocasiones se autodestruye pero eso ya es ya es otro tema lo que quiero decir es que en ese momento uno era la gente o los muchachos los niños los adolescentes seguían a al Milan o al Inter o al Napoli o a la Juventus obviamente con Platini con todos esos jugadores entonces era por ahí no era había tanto seguidor del Madrid y mucho menos del Barcelona en ese momento entonces ni hablar de la Premier lo que te quiero decir es que esto puede ser que ahora no cambie pero si la liga española llega a perder a Messi y después no se rearma bien o no puede competir contra los equipos que tienen más dinero hoy por hoy los de la Premier el Paris Saint Germain vamos a ver qué es lo que sucede también con el Inter y todo y no puede competir y llevarse a los mejores jugadores poco a poco el Interés va a ir va a ir mermando va a ir bajando eso va a ser inevitable en cuanto a a los seguidores que no vale claro en España van a seguir siendo Madrid y Barcelona eso claro eso es lógico pero este es un universo diferente como dijo Manluha es la Arlea universal Eli totalmente y hoy creo que cuando se necesita que necesita hoy la liga española pues tener este tipo de hombres mediáticos que la gente se interesa en ver más allá de lo que te puedan ofrecer que nadie le va a quitar el mérito en España se juega muy bien al fútbol de pronto los equipos de abajo llegan a dar sorpresa que sabemos quienes son siempre después de Real Madrid y el Barcelona el que sigue es el Atlético y son los que siempre están en los primeros planos pero si van a necesitar hoy me parece que a lo mejor podría ser un Griesman que hasta hace no mucho fue campeón del mundo y se sigue esperando más de él pero siempre creo en todas las ligas que buscan ese toque mediático tener a ese futbolista dentro de la élite dentro del top y que realmente jale y arrastre a un gran grupo de seguidores creo que hoy en la liga española no me viene rápido a la mente alguien que tenga ese impacto como lo tiene Messi como lo tiene Cristiano inclusive el mismo Neymar de pronto a Griesman le ha faltado esa química pero también pensemos también pensemos en presente a futuro ¿cuántos años le queda a Messi? ¿tres años? ¿al máximo nivel? ¿dos años? yo creo que dos en gran todos sabemos todos sabemos que que el futuro uno de los futuros cracks mundiales es Mbappé y hoy en día que va a acabar jugando en el Real Madrid hoy el Barcelona se plantea en llevar a Gabriel Jesús que tiene 23 años y que apunta a ser el próximo crack de la selección brasileña en la delantera entonces tampoco es a lo que yo voy yo no veo un Barcelona y un Real Madrid que se van a quedar sin figuras y por eso me retomo al pasado se fueron al niño se fue Zidane y dijimos no ya se acabó no va a haber quien a ver Fernando tiene razón en ese planteamiento llegaron Messi y Cristiano Ronaldo veremos quien llega ahora este Barça y este Madrid y se seguirán reinventando a ver no tiene razón de ese planteamiento pero a ver hay que ver lo sabemos pero jugadores todos los que me han nombrado son grandes de acuerdo no lo puedes discutir ninguno de esos tiene la grandeza ni de Messi ni de Cristiano jamás se puede nombrar en el mismo momento ni en el mismo renglón entonces eso es lo que vamos a esperar ojalá se catapulte alguno Copán si yo creo que Mbappé una vez que bueno todavía le quedan muchos años a Neymar nos quedó debiendo Mbappé en la final de Champions si Neymar también me parece que Neymar que había sido la figura en los dos anteriores no lo dejaron se enfrentó un gran equipo que lo lo marcó muy bien pero pero yo creo que sí esto está por verse Fernando es cierto pasó pero no quiere decir que va a volver a pasar puede ser que sí puede ser que el Madrid contrate a Mbappé vuelva a armar un gran equipo puede ser que el United se lo lleve a Mbappé no se sabe esto qué es lo que va a suceder no sé si Mbappé dentro de un año querrá ir a la Liga Española si la Liga Española baja un poco el nivel o querrá ir a competir al máximo nivel que podría ser en el caso de que llegara Messi la Liga Premier está todo todavía por verse creo yo que Messi va a marcar un destino que quizás la Premier lo pueda aprovechar la Premier quiere eso buscó justamente eso cuando se convirtió en Premier League ser la Liga más fuerte y más poderosa del mundo está en búsqueda todavía de eso y creo yo que va a poner todas las fichas para poder traer a Lionel Messi pero también Copán pues a ver también Copán yo quiero ver a Messi en la Premier primer año adaptación equipo nuevo liga más rápida liga más física o sea hay muchos porque o sea Messi hoy vive en un entorno muy cómodo en una liga que domina con un equipo que siempre lo ha arropado y que siempre tal conoce de memoria lo que es este Barcelona últimamente no lo arropó mucho bueno pero es un volver a empezar de cero ya tiene un rastro también volver a empezar en otra liga en otra dinámica y con otro estilo de fútbol porque el fútbol de la Premier es muy distinto al fútbol de la Liga Española eso sí estamos de acuerdo por eso es mejor el fútbol de la Premier como fútbol es decir a mí me gusta más me parece más espectáculo hay cosas de más discutible pero es diferente no 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 es cuestión de gustos es decir a usted le gusta pero Fernando no llega con cualquiera llega con Guardiola con alguien que lo conoce digo si es que llega pero de arriba abajo y que sabe perfectamente cómo potenciar todo lo que le pueda llegar a dar Messi y no lo va a matar ni lo va a sacrificar de más y va a intentar arropar en lo que Messi tiene esta adaptación Santiago Flores Mapey Neymar Vinicius y Ansufati serán los nuevos herederos del fútbol de Neymar no sé ya se tardó Mario Guzmán fútbol es fútbol donde sea fair se juega de forma y sobre todo en velocidad distinta Santiago Flores no digan don Díaz ¿cuál es el Madrid ha sido el que más ha ganado Champions en los últimos cinco años? Los últimos cinco años el que más Champions ha ganado es el Madrid y mire que gana en las manos Alex Pante manda y besos Roberto Cruz si se acordaba de lo que dice Copán que también se levantaba muy temprano a ver precisamente la liga italiana ahora habla del Barcelona que dice que es un equipo de moda hasta que llegó Pep y empezó a realmente conseguir esos títulos te manda saludos Fernando Bueno muchas gracias No, no eso de la moda digamos que mucho aficionado del Madrid dice que el Barça es una moda y que el Madrid los dos son han sido grandes equipos obviamente el Madrid se destacó mucho más en Europa durante varios años pero eso que es una moda moda también se puso de moda ser del Madrid y del Barça así como te digo en los 80 estaba de moda o era del Mila o era del Napoli algunos del Inter y la Juve pero dominaban ese momento puede ser que esté por cambiar esto hay que esperar hay que ver qué es lo que va a suceder un abrazo un abrazo grande un abrazo grande gracias por habernos acompañado es un honor tenerlo aquí siempre en nuestro programa un saludo a todos los muchachos en la cadena nosotros tenemos que ir a la pausa también aquí nos separamos del Facebook Live nos encontramos en la radio ahorita a la vuelta más adelante habla el matador Mario Alberto Tempes gracias muchas gracias un placer siempre bye bye uy hay que marcarle a Pedro que la gente es un placer a la vuelta y la gente es un placer a la vuelta a la vuelta a la vuelta Gracias.